Cada mañana me pregunto si estaremos juntos Nuestro amor ha quedado defunto Ese no es el asunto, siempre me asuto Porque el amor se fue volando con el viento Ahora, me he dado cuenta que era mentira Lo que me jurabas siempre es ahora Que robo mi vida Y te vas Pa' amar a alguien que no te presta atención Pa' respetar a alguien que nunca te respetó Valorizar a alguien que nunca te valoró Y, sufriéndote Y, sigo llorándote Y, extrañándote Muriéndome Y, te vas Pa' amar a alguien que no te presta atención Pa' respetar a alguien que nunca te respetó Valorizar a alguien que nunca te valoró Y, sufriéndote Y, sigo llorándote Y, extrañándote Ay, muriéndome Quisiera decirte tantas cosas pero No estás presente, te perdiste en otra parte ¿Dónde estarás? A ti te habían roto Y como un rompecabezas solo quería volver a armarte No existe peor ciego que aquel que decidió no ver por querer los ojos vendarse Solo pido que no regreses cuando sea ya muy tarde y nada vuelva a ser como lo era antes ¿De qué vale ser un poeta y del amor escribir? Si por nuestros recuerdos no puedo vivir Mis complejos no me dejan seguir Y no existe mejor conexión que la de dos enamorados cuando saben fluir Solo te supiste rendir Y, te marchas Pa' amar a alguien que no te presta atención Cuando de mí siempre salió la mejor versión Y, no quieres darte cuenta de tu error Y, sufriéndote Y, sigo llorándote Y, extrañándote Ay, muriéndome Todo estará bien, todo va a ir bien Oh, estará bien Todo estará bien, todo va a ir bien Cada mañana me pregunto Si estaremos juntos Nuestro amor ha quedado difunto Ese no es el asunto Siempre me asusta Porque el amor se fue volando con el viento Ahora Me he dado cuenta que era mentira lo que me jurabas Impostora Que robó mi vida Que robó mi vida Gracias 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 Gracias